Así que, seguimos con este pedazo de anime, directos todos los días, Dios que ganas tengo tío, que ganas tengo de cada día estar en directo, es que esto parece una tontería, lo digo en serio, parece una tontería, pero yo cada día que me levanto por la mañana, es decir, mis mañanas son preparar el tema de la nutrición, ya sabéis que estoy empezando a trabajar, o sea, mi trabajo va a ser el tema de la nutrición junto al stream y pensar en el directo que hacemos diario, de lo bien que me lo paso, así que ahora vamos a disfrutar tranquilamente, no tenemos prisa del capítulo 8, el capítulo 9, el capítulo 10, los capítulos que hagan falta para hacer un directo espectacular, mientras os dejo con el opening, por cierto, pedazo de opening, yo aprovecho para ir a por la cena y ceno junto a vosotros viendo esta maravilla de anime, así que le damos al play y regreso en cuanto prepare la cena, vengo ya. Hoy presentamos En Busca de la Armadura de Oro Y no seáis guarros, no seáis guarros, eh Seiya, te ayudaremos Bien, verán de lo que son capaces los caballeros del Zodíaco ¡Vamos! Espera, no puedes ir sin llevar a la casa Ha pasado a saludar hoy Ni tú, Shiryu No hay tiempo que perder, tenemos que dar con ellos lo antes posible Pero tú... Mino, no tengo la menor intención de morir sin antes haber encontrado a mi hermana No funtera No te preocupes, linda No digas eso Suerte Gracias, hermana Shiryu, es hora de que nos vayamos Pero Han, se puede, eh Correremos un grave peligro si Iki se pone la Armadura de Oro ¿Qué de escudir su escudido? Arréglatelas como quieras Pero encuentra la Armadura de Oro Vuelva sin ella ¿Me has entendido? Sí, señor ¿Hay alguna música que sea mejor que la ochentera, acaso? Sean ¿Los has visto? Deben estar demasiado lejos No, no hay manera Oh, está nevando Comprendido, gracias amigo yoga ¿Por qué se los beben muchos que van al gym? Porque son gilipollas Aquí helicóptero número uno O porque se lo vieron a Schwarzenegger Cuando a los estudios no se sabía Que la proteína era mejor cocinada Pero vamos Tiene un poder terrible Necesito ayuda F por los piloto Era de NPC ¿Qué hay en ese lugar? Creo que en esa dirección está el puerto yoga ¿Puerto? Por supuesto, eso es De ahí es de donde partió hacia la isla de la muerte ¿Qué? Tiene razón Parece muy claro Ha decidido instalar ahí su escondite Para este loco ese lugar es el símbolo de su rebaño Desde luego es muy propio de una mente enfermiza En ese caso debemos darnos prisa Tenemos que impedir que se ponga la armadura de oro, caballeros Vamos O sea, no lo neguemos Está guapísima Pero tengo Chicos ¿A quién se nos compras? ¿A quién se nos compras? Rayos Por ahí no puedo entrar Y centellas Coperrona Ahora ya podéis poner F Que está todo muerto Eso es una entrada épica Y que lo demás son tontería Póntela a tu sella ¡Corre! ¿Te imaginas que ahora se la pones ella? Sombras Huyan con la armadura Se la quitó de un puñetazo Solo el rosa Tiene la armadura puesta ¿Eh? Espera Hermano John Olvida por este momento a tu hermano Lo que ahora importa es recuperar la armadura de oro ¡Deprisa! ¡Vámonos! ¡No es Sam! ¿Qué pasa? Andrómeda Si no te hubieras cruzado en mi camino Ya estaría vistiendo la armadura de oro Aunque mis hombres han huido con ella Aún sigue mi poder Por eso ella te dejó Tengo la impresión De que me siguen ¿Qué pasa? Podríamos considerar A los negros A los de la armadura negra ¿NPCs? ¡Loco! De acuerdo Así que prefieres que utilice la fuerza Cuando tú quieras ¡Li! ¡Vaya! ¿Eso es todo? Ahora verás a un caballero de verdad ¡Prepárate! ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Es una oscilación? ¿Son? Parece que está nevando cristal ¡Exacto! En la región de los hielos eternos Donde seguí mi entrenamiento de caballero La nieve siempre se presenta de esta forma Cae cortante como un cristal Y brillante como una joya Aunque la otra cara de esta belleza caballero Es la sombra de la muerte Con una mezcla de miedo y respeto Los habitantes de estas gélidas regiones Llaman a esto ¡Polvo de diamantes! ¿Estáis escuchando esto, tío? ¡Dios! Solo llevaba el brazo izquierdo Ellos poseen todavía La mayor parte del armado ¡Cuídense, amigos! Y yo me creía Cosmos Parece que no hay nadie por aquí ¡Ja, ja, 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 ja! Yo no estaría tan seguro ¿Qué? ¡Hiro! No hay nadie Y tengo la impresión de que me han seguido A lo largo de todo el camino ¿Qué es eso? ¡Fuera! ¡Fuera! Sin duda es bastante diferente a las demás armaduras No tienes nada que temer Porque no tengo la menor intención de matarte Una armadura por fascículo ¿La pierna izquierda? ¿Dime es todo lo que llevabas? Supongo que sabrás con quién te la estás jugando ¡Hola! ¡Adam Gestón! ¿Qué pasa? ¡Que te largue! ¡Tú lo has querido! ¡La cólera del dragón! ¿El brazo derecho? ¡Sean! ¿Has conseguido algo? ¡La pierna izquierda nada más! Pues al final la van a recoger entera Es poco Y que aún conserva su ventaja ¿Por qué ha cambiado tanto a mi hermano? ¿Cómo es posible que haya llegado a esa situación? Respóndeme y te dejaré que te vayas Veo que te has dado cuenta de que Likki de hoy está devorado por el odio Carece de todo sentimiento humano Y ustedes son los responsables No era necesario enviarle a la Isla de la Muerte A partir de su estancia allí toda su mente cambió ¿Entonces nosotros somos los culpables de todo su odio? ¿A dónde crees que vas, muchacho? Ninguno de estos tiene la armadura Tengo que seguir buscándola Sí, ya está entrenando Vaya, a pesar de todo me has encontrado No eres tan tonto como pareces Será mejor para ti que me des esa armadura ahora mismo ¿Qué es lo que te parece tan gracioso? Toma, aquí tienes tu armadura Pero solo es la pierna derecha ¿Qué te parece? Veo que tienes ganas de combatir A mí no me importa Tonto, no tienes nada que hacer No llevas armadura Y yo estoy totalmente equipado No hace falta que te preocupes por mí ¡Haga, chicos! ¡Fuerza, Pegaso! ¡Horcha! ¡Fuerza! No temas, no he tocado ninguna de tus partes vitales Por lo tanto, no morirás Ahora dime, ¿cuáles son tus intenciones? ¡Contesta! Nosotros somos sombras Sombras fieles y subordinadas a Iki Le obedecemos en cuerpo y alma Aceptamos su dominio ¿Dominio? ¿Y con qué derecho hace él esas? ¿Por qué se lo han permitido? Por miedo Los cuatro caballeros le apoyan en su saco Son tan poderosos que incluso ustedes serían incapaces de vencerles ¿Los cuatro caballeros negros? Con ellos Iki se convertirá en dueño del espacio ¿Reinará tanto en el universo como en la tierra? Se ha cortado la lengua Lo que acaba de decirme es increíble La verdad que Iki quiere convertirse en el dueño del universo Entonces no ha vuelto solo para vengarse de nosotros Sino para satisfacer sus ambiciones Es ridículo Era al revés, canon Era al revés Malas noticias, maestro Cuatro de los nuestros no han vuelto Temo que les hayan quitado sus fragmentos de la armadura Veo con esto una vez más Que no pueden ocultar su debilidad Veamos Los dos brazos y las dos piernas están en su poder Pero el casco, las sombreras, el peto y el cinturón siguen en el mío Sigo siendo el más fuerte Lo único que debemos hacer Es acabar con esos malditos caballeros del Zodiaco Y recuperar las cuatro partes Con todo lo que falta Tiene la armadura incompleta A mí podré cumplir mis objetivos Se acercan tiempos muy peligrosos Como que ha pasado un segundo plano, ¿no? Si no hubiéramos utilizado el poder de Pegaso y el del dragón Ni siquiera habríamos conseguido esto ¿Y qué? ¿Por qué? Desgraciadamente estos trozos sueltos no nos sirven para nada Lo sé ¿Pero qué podemos hacer? Caballeros, yo puedo conseguir otra armadura sagrada ¿Qué? ¿Estás seguro de lo que dices? Mi maestro me enseñó una forma ¿Eh? ¿O sí? ¿Entonces hay alguien capaz de hacer una reproducción? Entonces, tenemos que intentarlo Es muy peligroso que la armadura sea utilizada con fines diabólicos No voy a permitir que Iki haga eso Yo mismo he tenido la oportunidad de contemplar su poderoso brillo Es un fenómeno extraordinario, es sagrado No caerá en manos de los caballeros negros Bueno, muchachos, ha llegado la hora de partir Cuídate Y no regreses sin esa armadura No te preocupes O sea, crear una Se la va a llevar a China Conseguiré esa reproducción aunque me cueste la vida ¡Ojo! ¡Qué piecito se acaba de asomar ahí! Ese piecito me ha gustado, ¿eh? Hoy presentamos los caballeros del apocalipsis Como pueden comprobar Hemos recuperado cuatro fragmentos de la armadura de oro Y ahora del apocalipsis, sí, sí Los que protegen la cabeza, la cintura De hecho, los hombros y la parte baja del cuerpo Les puedo asegurar en nombre de la fundación Que no descansaremos hasta encontrarlos Disculpe, señor Tatsumi Habla usted en nombre de la fundación Y sin embargo, el jefe de esos bandidos Es uno de aquellos que ustedes entrenaban para caballero ¿Cómo es eso posible? No nos lo explica No entendemos cómo uno de nuestros caballeros Tomó el camino del mal ¿Ha habido más casos de traición? No se tratará más bien de intereses económicos La fundación había asegurado la armadura ¿Piensa usted presentar la renuncia después de este incidente? Hola, señorita Asambolu Hoy no tiene nada que decir Por si se habla Por si se habla Por si se habla Por si se habla ¿Por qué ha dicho esto? Por si se habla Tiene que decir algo Por favor Hable, señorita En Duty Queremos saber su opinión Lo siento mucho, señores Pero la rueda de prensa ha terminado Vámonos de aquí Un momento, el público quiere saber su opinión sobre estos acontecimientos No lo puedo decirles una cosa ¿Sí? ¿Qué? El ideal que mi abuelo siempre quiso destacar no es una filosofía de competición Los periodistas de la salsa rosa se tendrían que extinguir Lo que estimuló fue la superación de uno mismo El valor y el espíritu de sacrificio en nombre de los demás y nunca en beneficio propio Apoderándose de la armadura de oro El caballero del Fénix ha traicionado ese ideal Buena pregunta, ojalá que no Hacen daño al periodismo esa gente ¿La policía? Quizá hayan descubierto algo Sí, al menos una pista por donde podamos comenzar Señora, siguiendo los deseos de la fundación El jefe de policía me ha encargado que le traiga a nuestro mejor perro Sería capaz de encontrar una aguja en un pajar ¡Un perro! Tatsumi, ¿tú lo pediste? No, yo no Y me pregunto quién habrá sido He sido yo ¿Y con qué derecho me gustaría saber? Era necesario, ¿no? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué pregunta? Es muy fácil, para robar la armadura Iki tuvo que tocar su caja Y por lo tanto esta debe tener impregnado su olor Es evidente que el más indicado para encontrar a ladrón y a las otras partes de la armadura es un perro policía ¿Rex? El perro policía, a lo mejor, algo así ¿Tú qué dices, Aori? Pareces estar muy seguro de ti mismo Por mí sigue adelante, Seiya Gracias Ah, el pobre, pobre angelito policía podría ser, también Anda perrito, tenemos mucho que hacer Para empezar iremos al corto Un perro muy guasón y divertido podría ser Tal vez puedas olfatear su pista Pero no sé, no me acuerdo, no me acuerdo ¿Eh? ¿Qué te pasa? Oye, ¿a dónde vas? ¡Espera! Oh, no, ahora tengo que ir tras él Cuando pienso que mi hermano ha intentado matar El mejor os de la serie es este, ¿eh? No es posible, debo verlo soñado Cómo me flipa este os, ¿eh? Un momento, tal vez haya olfateado una pista Sí, eso debe ser No, hay uno mejor, me la suda Te estoy diciendo que a mí es el que más me gusta O sea ¡No! Sí Este es No Mi hermano tenía la costumbre de entrenarse sobre este tronco Cuando éramos más jóvenes Y estas marcas son las huellas de sus puños Lo elevó al cosmos ¿Sigues? Sí ¿Qué te pasa? Me hago demasiado daño Y a llorar Ya sé que es duro, pero no tenemos otra elección Date cuenta que no tenemos a nadie Tampoco tenemos dinero No es la única posibilidad Hacernos fuertes ¿Comprendes que es necesario que nos entrenemos? Es la única manera de sobrevivir ¿Seguro que nos servirá de algo? No Tienes que confiar en Mishon De esto han pasado seis años Mi hermano ha puesto sus ideas en práctica Aunque para hacer el mal Niño llorón ¿Por qué ha tenido que cambiar así la vida? ¿Eh? La cruz del cisne aquí No es posible Y sin embargo las marcas son recientes Y Oga ha dejado su marca también ¿Por qué? ¿Qué significa esto? ¿Eh? Presiento que ya estamos sobre la pista Ha debido olfatear a ese bandido ¡Espera! ¡Espera Rex! ¿Pero qué está pasando aquí? No entiendo ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡En guardia! Está congelada Solo hay un ser en el mundo Capaz de producir una corriente de aire Tan helado como este Es su golega, ¿no? Sí, sí Es el caballero del cisne ¿Claro? ¿Algún problema? ¿Quién está ahí? ¿Pero el tema de la nieve No era su golega? ¡No! ¡Oh! Dios mío La cadena no puede desplegar sus poderes A causa del frío que hace ¡Ja, ja, ja! Pobre Andrómedo ¿Creeías que iba a ser tan fácil Librarse de... ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡El polvo de diamantes! ¿Podríamos decir que es el patito feo? ¿What? ¡Está rotísimo, tú! ¿Por qué me haces esto? Un momento Este no es el caballero del cisne Jamás se viste de negro Tú no eres el cisne ¿Quién eres? ¡Claro que lo soy! Soy el cisne negro No eres igual a tu hermano ¡Eres un cobarde! Eres uno de los caballeros negros Aliados a mi hermano Pero... Escúchame, tremenda Tremenda Se avanta de hostias Que le está metiendo, ¿eh? ¿Qué me pasa? Tengo la impresión De que mi cuerpo se funde Con el hielo Vas a lamentar Haberte cruzado En mi camino Andrómeda ¡Acabaré contigo! Muchas dudas Ahora mismo Mi brazo Está congelado No puedo moverlo ¿Qué es esto? ¿Va a aparecer el verdadero pato? ¡Noooo! ¡Putos japos! Los tipos como tú Dan mala fama a los caballeros ¡Yoga! Me habían dicho que uno ¡Pelea de patos! ¡Pelea de patos! Transforma mi nieve negra En blanca Combatiremos Y el ganador Será el único Que tendrá derecho A llamarse Caballero del cisne Así que defiéndete ¡Defiéndete, cobarde! Peleas poco Para lo que hablas Es increíble Parecen gemelos Sin embargo Uno es el caballero del zodiac Y el otro Un caballero Que tiene el corazón Tan negro Como su armadura ¿Eh? ¡Sella! ¿Qué haces aquí? El perro me trajo Olfateando un rastro Sean, ¿dónde está tu hermano? Aquí no, te lo aseguro Sin embargo Antes venía a menudo A este árbol Tu perro debió olfatearlo Es una pista falsa ¡Qué mala suerte! Tranquilízate Voy a ayudarte Entre los dos Acabaremos con ese intruso No te necesito Muchas gracias Pero me basto solo Es un enemigo Muy poderoso No pensarás Que voy a quedarme Con los brazos cruzados Mientras tú combates con él Aunque, pensándolo mejor Mejor no insisto Prepárate Que las sombras de la noche Te lleven Cisle blanco Soy mucho más fuerte Que tú ¿Eh? ¡Dios! Le ha tenido que hacer daño Menudo grito Epicardo, chaval La nieve negra Acabará contigo No tienes ninguna posibilidad A mí Hay que hacer algo O estará perdido ¿Qué sucede? ¿Crees que me das miedo? No eres más que un mentiroso Soy mucho más poderoso Que tú Pero no es posible Y ahora es cuando Llega mi turno Que la lluvia de diamantes Caiga sobre ti Y te congele para siempre ¡Poder del cisne! ¡Let's go! ¡Polvo de diamantes! Ah, vale Digo, si no lo ha dado No, no está mal Has evitado mi ataque Aunque mírate la pierna Todavía no te tienes que preocupar De verdad Este solo es el principio Oye, pues está roto El cisne El cisne Los caballeros van a tener su ant... Su... Eso no te importa Este es un asunto Entre él y yo Silencio Su versión Y vendrás inmediatamente Tienes suerte Alégrate porque esta vez Ha salvado la vida Espera Pefe Estamos listos Los cuatro caballeros negros Son los cuatro caballeros negros Tranquilo Quieto Si por lo menos hubiera tenido La armadura de Pegaso Los hubiera podido enfrentar Sin miedo ¿Qué te pasa? ¡Estás herido! Estaba convencido de ganarle Sin ningún riesgo Sin embargo Él también me ha herido Debió contraatacar En el momento En que evitó Un polvo de diamantes Debimos desconfiar Más de esos caballeros negros Son unos traidores Han sido enviados por Iki Y ahora son mucho más peligrosos Ambas fuerzas Están muy niveladas Esto empieza a ser interesante Mi abuelo hizo construir Este planetarium Especialmente para mí Pensaba que las estrellas Me ayudaría Que gracias a ellas Nunca me sentiría Que me darían su fuerza Pobre abuelo Cuánto tiempo pasó Enseñándome el nombre De todas las constelaciones Yo debía conocer El nombre de cada estrella Del firmamento Abuelo Si supieras cuánto me gustaba Contemplar las estrellas A tu lado Después de todo Tú eras mi única familia Y ahora que ya no estás aquí Me siento muy sola Abuelo Ayúdame Te lo ruego Un horrible traidor Se apoderó de la armadura de oro Y no sé qué hacer Ayúdame Te lo suplico Sin tu ayuda Me siento completamente sola No me jodas Hostia Tremenda fumada ¿Tú? Raori Intenta recordar Que te dije Que debías hacer En una situación Como esta Te dije Que si alguna vez Las fuerzas maléficas Aparecían sobre la tierra Tú reunirías A todas tus fuerzas Y te pondrías Al lado de los caballeros Del zodíaco Para combatir el mal ¿Qué te pasa? Sí, lo recuerdo Y también me dijiste Que el auténtico fin De la fundación Es desenmascarar El mal Donde quiera Que se encuentre Eso es lo que querías ¿Verdad abuelo? Sí, eso es Dime abuelo Entonces Iki Por todo lo que está haciendo Es la auténtica Reencarnación del mal No Él no es más que un fiel Pero ya sabes que esta será tu casa No desesperes Triunfarás en esta prueba Si sigues a los caballeros del zodíaco Pero abuelo No es tan fácil La verdad es que no me llevo muy bien con ellos Y sobre todo con Seiya Ya no sé qué pensar Se no olvidará la prensa Que dice cosas horribles de la fundación Pensé que los caballeros del zodíaco Harían lo que tú habías previsto Que sin dudar aceptarían mis órdenes Por el bien de todos los hombres Pero no es así Se niegan a seguirme Escucha Saori Tú y yo sabemos que los más grandes héroes A veces no son reconocidos Mira a Atena Ella se sacrificó por sus semejantes Entonces qué hago? Debes ser paciente y dulce Si quieres que los otros te sigan Sé humilde Saori Deja que hable tu corazón Y lo conseguirá Pero abuelo Haz lo que te digo De verdad no existe otro camino No, no abuelo No te vayas Por favor espera Abuelo, abuelo Abuelo, no Tu abuelo está muerto Si los hice venir aquí Es porque quiero que cada uno de ustedes Guarde una parte de la armadura de oro La armadura es suya Pueden elegir Defenderé con mi vida esta parte Yo defenderé la parte que protege el pecho Y yo defenderé la protección de la cintura Yo juro que nadie va a arrebatarme esta parte En cuanto a mí Me quedaré con el casco No olviden que nuestro deber No es solamente cuidarla Recuerden que la armadura ahora está dividida en nueve partes Entiendo lo que quieres decir Recuperaremos las cuatro partes que se han llevado los caballeros blancos No temas Juramos luchar contra ellos Hasta vencerlos Hasta vencerlos Lo mismo que Saori Sigo Es que acabas de venir Aún no me conoces bro Aún no conoces Que yo de vez en cuando Me gusta tirarme mis tremendas Predits Hoy presentamos La tumba de la armadura sagrada Nos va a gritar ¿Qué dices Úrsula? ¿Cuándo te he gritado yo a ti? ¿Cuándo te he gritado yo a ti? Grítame Un momento Ya voy Tengo que darme prisa Cielos Esto está muy sucio ¿Cómo me representas ella chaval? Entre Seiya y yo Es que a mí no me visitan chicas Oye ¿Cuál es el objeto de tu visita? Supongo que no habrás venido a ver Si mi cuarto estaba desordenado Larry Iremos viendo Iremos viendo Hay noticias ¿Eh? Esta mañana he recibido esto Fénix quiere pelear conmigo Dentro de una semana En el valle de la muerte Y que no se te olvide Traer las partes restantes De la armadura de oro Esto es una trampa Seguramente Pero tengo que ir Creo que no tengo alternativa Hay que avisar a Shiro Tiene que regresar inmediatamente Espero que haya tenido tiempo eficiente Para reparar las armaduras Hay cosas más importantes Para preocuparse Que esas armaduras Shiro está corriendo Un gran peligro Al ir a ese lugar Sobre todo Desde que su corazón Se le detuvo una vez Veo que no me has comprendido Claro que me preocupo mucho por él Pero en este momento Me preocupas más tú ¿Qué? ¿Yo? Yo no corro ningún peligro aquí El NB de broda Y el NB de broda Digo Shiro Me gustaría que estuvieras aquí Tal vez me ayudarías a comprender mejor las cosas Saori parece que quiere cambiar Antes siempre me trataba como a un criado En cambio ahora se dirige a mí como a un hombre Pregunto por qué de pronto se está comportando así Encenderle el cosmos Maestro No lo entiendo Me habían dicho que No hijo mío Como ves No me estoy muriendo Te mentí ¿Por qué ha hecho eso? Cuando me enteré de la noticia Me apené mucho Me preocupaba No poder llegar a tiempo A su lado Ah ¿Que no se está muriendo? Perdón hermano La culpa es mía Su rey Solo obedeció mis órdenes Yo le pedí que te dijera Que iba a morir Y esto te afectó tanto Que perdiste el combate Tengo razón ¿verdad? Tus sentimientos te hicieron correr un riesgo inútil Mi rival encontró mi punto débil ¿Por qué? Es evidente Para ganar un combate hay que tener una gran voluntad y concentración Nadie puede tener su espíritu en paz después de una noticia así Saber que usted había muerto me afectó He enseñado que un caballero debe estar siempre concentrado Pase lo que pase Quería ser un caballero y el torneo me ha permitido ponerte a prueba Por eso le pedías a un rey que te contara esa mentira El resultado no ha sido muy satisfactorio Te queda aún mucho que aprender Te falta mucha experiencia Ahora mismo estaría muerto Si Me avergüenzo de mi derrota maestro Aunque la verdad estoy maravillado de verlo gozando de tan buena salud Creo que tienes una misión que cumplir Debes partir sin demora Así es Debo hacer reparar mi armadura y también la de Pegaso Es muy peligroso Ese lugar se llama la tumba de la armadura Porque es allí donde reposan los cuerpos de todos los caballeros que fracasaron en misiones Como la tuya La tumba de la armadura La guerra entre los caballeros del Zodiac El primo de Baby Yoda Ha comenzado maestro Es imprescindible que yo vaya allí para encontrar a alguien llamado Mo Solo él puede reparar las armaduras Antes debo ponerte a prueba para ver si estás capacitado para realizar esta misión Retírate, Sun Ray ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le parece maestro? ¿Estás satisfecho? ¿Has evitado? El ultra instinto está bien, ¿no? Te has visto obligado a saltar hacia los lados, incluso a retroceder Tiene razón ¿Podrías seguir evitando esos ataques al mismo tiempo que avanzas? No sé, parece imposible No puede, sí puede ¡Avanza, vamos, avanza! ¡Puede! ¡Puede, chicos! ¿Quién te dijo que no...? ¡Deténgase, por favor! El caballero Pegaso consiguió volverle a la vida hace poco Su corazón está muy débil todavía Sun Ray No te preocupes por mí Estoy bien La juré a Seiya que haría reparar las dos armaduras y que regresaría No puedo fracasar Debo encontrar a ese hombre a como dé lugar ¡Avanza! ¡Avanza! Han pasado ya tres días He llegado a Janir Un lugar perdido en lo alto del Himalaya en la frontera entre China y la India La altitud aquí es de 6.000 metros Y el aire empieza a enrarecerse Cada vez me resulta más difícil respirar Ni los tibetanos que viven en las montañas se arriesgan a venir por aquí Es curioso Tengo la impresión de haber estado aquí ¡Ah! ¡Son muertos! Estoy desorientado Aunque tengo la sensación de haber sido atraído hasta aquí por una fuerza diabólica Es necesario que salga inmediatamente de este lugar ¡Ah! Este es el sitio del que me habló el maestro La tumba de la armadura ¿Dónde vas extranjero? Más allá de estos límites están los dominios de Mo No debes pasar No sigas adelante He recorrido un largo camino Necesito que repare unas armaduras y con ellas combatir a las fuerzas del mal ¿Eso significa que eres un caballero igual que nosotros? Sí, en efecto Soy Shirú, el caballero del dragón y tengo una misión que cumplir ¿Cómo? ¡Industero! Los caballeros ya no se atreven a venir por aquí No vamos a dejarte pasar Prepárate a morir ¿Qué es lo que van a hacer? Oh, de todos modos te diré que el castillo de Bo está un poco más adelante, será fácil llegar, el único problema es que para verlo, la condición es que tienes que salir en este sitio. Esa es la cosa, que no va a poder resistir, porque hay muchos. Mis amigos esperan mi regreso con impaciencia. ¡Al ataque! ¡Oh, de todos modos! ¡Shiru, pase lo que pase, no debes dejar de avanzar! ¡Sí, avanzar, avanzar! ¡Hostia, el entrenamiento del viejo, ir avanzando mientras vas! ¡No puedo defraudar la confianza que me dieron mis amigos! ¡Es necesario que siga! ¡No me detendrán! ¡El ataque secreto! ¡Rocky! ¡La cólera del dragón! ¡What! ¡Es horrible! Si no hubiera seguido el consejo de mi maestro, también yo estaría ahí abajo. Ese es un anime, ¿sabes? Y hoy en día lo censuran todo, es una mierda, tío. Soy el caballero Shiryu y vengo del oriente, necesito hablar con el amo de este castillo. ¡Este es el herrero! ¡Este es el herrero! ¡El cansado viajero como yo! ¡Cállate o lo lamentarás! ¡Sí! He recorrido un largo camino. Me han dicho que tú reparas armaduras. Baja y échales un vistazo, por favor. Haberlo dicho antes, amigo. Aunque la verdad no hay manera de entrar o salir del castillo. Así que me parece que va a resultar difícil que te ayude. De modo que te hace gracia la situación, pues ahora verás. ¿A que le revienta el castillo? ¿Y siendo de forma normal? Es como si desprendiera el fuego del dragón cuando vuela por el cielo. ¿Quieres que se apare alguna planta más? ¡No, no! ¡Yo bajaré! Quiero que repares estas dos armaduras ahora mismo. No tengo mucho tiempo, así que date prisa, Mo. ¡No, espera! Yo no puedo hacer eso. Yo no soy Mo. ¿Que no eres Mo? ¿Entonces dónde está? Muy fácil, está ahí mismo. ¿Dónde? ¿No estás bien de la vista? Ha estado frente a ti desde el principio y no te has dado cuenta. ¿Cómo? No solo me lo he visto, sino que ni siquiera he sentido su presencia. Debe poseer grandes poderes. Pero... ¿Mo? ¿Qué se esconde? Se avergonza. ¡Hola, Mo! Yo soy la persona que buscas. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Todos los caballeros vienen aquí por la misma razón. ¡Pues tío, tío! ¿Por qué le haces esa pregunta? Quiero que repares las armaduras de los caballeros, del Pegaso y del Dragón. Hazlo, por favor. Las necesito. Siento no poder ayudarte, caballero. ¿Puedo repararlas? ¿Cómo? No es posible. ¿Y por qué no puedes? ¡Dime! Jamás he visto poderes telepáticos tan poderosos. ¡Ha conseguido reconstruir la torre! He dado parte de mi vida al castillo. Es por eso que ha podido reconstruirse. Gracias a su propia energía, animada por mis poderes telepáticos. En cambio, nada puedo hacer por tus armaduras han muerto. ¿Dices que las armaduras han muerto? Sí. Ellas también están hechas de materia viva. Y por eso pueden morir. Ni siquiera yo puedo hacer que revivan. Pero, estamos en guerra con los caballeros negros. No podemos enfrentarnos a ellos sin las armaduras. ¡Parentazo! Espera, te lo ruego. ¿Dónde vas? Soy la única persona en el mundo capaz de reparar las armaduras de los caballeros. Si te niegas a intentarlo, no nos quede esperanza. ¡Ayúdame! ¿Existe un medio para devolver la vida a las difuntas armaduras? Dímelo, haré lo que sea. ¿Renunciarás a tu vida? ¿Qué quieres decir con eso? Deberás arriesgar tu vida y las posibilidades de morir son muy altas. No es imposible conseguirlo, pero cualquier fallo es mortal. Piénsalo bien, caballero. ¿Quieres correr semejante riesgo? ¿Mi vida? ¿Me voy a mi casa? ¡Shiru! ¡No morirás! No tengo armadura. Seguro que moriré y Seiya morirá conmigo. Pero él me ha salvado la vida. No puedo permitir que arriesgue la suya. Vale, no me ha... Sí, me salvó la vida. Me ha olvidado de ese momento, ¿eh? Aunque muera aquí, mi alma quedará depositada para siempre en tu corazón. Y te ayudará en el combate contra las fuerzas de los caballeros negros. ¡Muere entonces! ¡Techo! No, otra vez la terrible pesadilla. Hace semanas que sueño que Shiru muere en medio de horribles sufrimientos. Sigo sin noticias de él. Y hoy debo enfrentarme a los caballeros negros. Yo, a pecho descubierto, ¿eh? Estoy preocupado por su suerte. Shiru. A pecho descubierto. El Seiya, tú. Quiero volver a verte vivo. Juntos seríamos invencibles. Destruiríamos a las fuerzas del mal para siempre. ¡Ja, ja, ja, ja! Se nos van los capítulos como se fue ella de tu lado, ¿eh? O sea, qué locura. Hoy presentamos Seiya se enfrenta con su doble. Hola, Tacho. Te espero dentro de una semana sobre el monte del diablo en el valle de la muerte. Ven a mi encuentro si te atreves. Y no olvides traer las otras partes de la armadura de oro. Ah, no, por eso, Pipe, yo creía que era así, sí. Es el horrible valle de la muerte. ¡Es normal! Es inquietante la fama que tiene este lugar. Dicen que ningún ser ha conseguido salir vivo de aquí. No es muy alentador. Jajaja, tranquilice. Hablando de Voldemort, he terminado los libros de Harry Potter. Me los he leído todos. Los tengo ahí. Los libros son 50 veces mejores que las pelis, ¿eh? ¿Qué olor más nauseabundo? Es el sulfur. Avenger no lo he visto aún. Parece que no hay nadie. No, tranquilo, no hagáis spoiler, chicos. Al no llevar tu armadura estarás independiente. No hablas, no hagáis spoiler. No te preocupes. O sea, pero... Pero el momento... A ver si alguien se lo va a creer. Voy a traer mi armadura a tiempo. Bienvenidos, caballeros del... Iki, hermano. De modo que han venido. Son valientes, aunque de poco les valdrá. Porque les espera la muerte. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde estás? Te espero sobre el monte del diablo. ¿Dónde estará ese sitio? Ese es la voz de Vegetta. Parece que al pie de ese monte hay una enorme roca... ¿La voz que está hablando es la voz de Vegetta? No creo que no sea difícil encontrarlo. Entonces, vamos. ¡Sei, espera! He pensado que deberíamos llevar cada uno una campanilla de esta. Así, si necesitamos ayuda, nos encontraríamos fácilmente. Sí, es buena idea. Además, romperán un poco el silencio que reina aquí. Debemos recordar la importancia de nuestra misión. ¿Sí? Tenemos que vencer a cualquier precio. Esa es la roca. ¿Eh? Separemos. ¡Seña, ten cuidado! ¡Eres presa fácil! Te pillo la voz a Vegetta. ¡Me mostraré mi armadura a tiempo! ¿Quién viene? ¡Sí, es él! ¡Shiroo! ¡Shiroo! ¡Lo sabía! ¡Sabía que vendrías! ¿Eh? ¡Shiroo! ¿Selron? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? Algo raro ocurre. ¿Ah? Es la armadura de Pegasus. ¡Bella y poderosa como nunca! Estoy salvado. Lo consiguió. Sabía que podía contar con él. Es peligroso seguir al descubierto. ¡Ven! ¡Ese me perrón! ¿Pero qué pudo haberle pasado? ¿Por qué esa aparición? Si ha conseguido restaurar la armadura, ¿por qué no está Shiroo aquí en persona? Algo grave pasó. ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¡Grande, Blari! ¿Qué haces aquí? Me parece que tienes poca imaginación. He venido a traerte tu armadura. ¿Es que no te das cuenta? ¿Y sí? ¿Y quién eres tú? ¿Cómo? Ah, ahora te lo diré. Me llamo Kiki y me llamó mi maestro. Porque tu amigo Shiroo no está en condiciones de viajar. ¿Sabes lo que es echar un Kiki? ¿Qué le ha sucedido? Contesta, dime. ¿Por qué no ha venido él? Contéstame. ¡Suéltame! ¡Me haces daño! Cuando tu amigo vino a ver a mi maestro, este le dijo que solo su muerte podría restaurar tu armadura. ¿Cómo? No es posible. Y no ha muerto. Ha ofrecido su vida por mí. Te voy a contar exactamente todo lo que pasó. Es la única manera, caballero. Solo el pago de este alto precio devolverá su poder a las armaduras del dragón y de Pegaso. Y este pago consistirá en la entrega generosa de tu vida. Lo lamento, no hay otra solución. Esto me apena mucho, créeme. Ahora tú debes decidir. Y aceptas. Tendrás que derramar la mitad de tu sangre sobre la armadura. Ten en cuenta que este sacrificio te costará la vida. Solo tú puedes salvarlo. Decide. No morirás. ¡Síru! No has conseguido. Su corazón vuelve a latir de nuevo. Es la mitad de tu sangre. Mi padre hizo algo parecido. Estaba muerto y él me devolvió la vida. Como ves, ya he tomado una decisión. Le debo la vida a Seiya y moriré por él. ¿Para qué regar con mi sangre una armadura que ya no servirá? Ofreceré toda mi sangre por la de Seiya. Maestro, te lo ruego. Has derramado la mitad de su sangre. ¿Por qué no lo detenemos? Ya es suficiente. Haz algo. La decisión y la demás son tonterías. Cuánta generosidad. No ha dudado un momento en ofrecer su vida para salvar a un amigo. Es un verdadero caballero. Se quedó pálido. Ya no sangra. Tráeme mis herramientas, Celestes. ¿Eh? Tenemos un trabajo que hacer, Kiki. No te quedes ahí. ¿Quieres decir qué pasa? Hostia, qué personajazo, ¿no? Qué personajazo el dragón, tío. Mi maestro va a restaurar la armadura. Lo has conseguido. ¿Y qué va a hacer de él, maestro? ¿Va a sobrevivir? No lo sé. En su estado actual, se encuentra al borde de la muerte. Cruzará la frontera del más allá. Solo él puede contestar esa pregunta. De lo único que estoy seguro es de poder restaurar la armadura gracias a ese polvo de estrella. Gracias, Shiro. ¿Y recobró la conciencia? No lo sé. Mi maestro me ordenó que partiera rápidamente y que te encontrara. Pero dime, ¿por lo menos está vivo? Sí, muy grave, pero vivo. Ah, mira, está vivo. Perdóname, te has portado como todo un valiente al venir hasta aquí solo y te he tratado mal. Me alegra poder ofrecerte mi amistad. Caballero dragón. ¡Bien! Combatiré en tu honor. Toma esto, tengo confianza en ti. Shiro sé que vivirá y que vendrá a reunirse con nosotros. Hácelo de mi parte. Adiós, amigo. Pero ¿cuántas voces son las de bestias, tío? Alpina, pareces. ¿Eh? ¿Quién eres tú? Soy tu doble. ¿Mi doble? Con la gran diferencia de que yo defiendo a las fuerzas del mal. A pesar de todo, espero que combatas como un caballero. Ah, pero... Ah, coño, porque es la de Sella. La verdad es que eres bastante hábil. ¿Lo dudabas? ¡Ah! Por eso me sonaba, ¿eh? Dios, si le da la rango. Tú lo has querido. ¡Prueba esto! ¡Hostia, puños meteoro! Ah, me has decepcionado. No esperaba ganarte tan fácilmente. Aunque lo único que importa es la victoria. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que te hayas recuperado tan rápido? Nunca te fíes de las apariencias. ¿Has escapado sin daño de mis meteoros? ¿Cómo lo has hecho? Gracias a mi armadura, aunque yo también estoy sorprendido. El sacrificio ha sido grande, pero su poder se ha multiplicado. Y ya está bien de plática. No mereces saber nada más. Gracias, Shiro. Tal vez por todo lo que has hecho por esta armadura, tengo la sensación de que estás a mi lado. ¡Buah! Es fuerte, pero no me impresiona. Ahora te pagaré con la misma moneda. ¡Prepárate! ¡Dame tu fuerza, Pegaso! ¡Dame tu fuerza, Pegaso Negro! ¡Ah! No me lo puedo tomar en serio. ¡Prepárate! De modo que llevabas el cinturón y los puños de la armadura de oro. O sea, la ha reventado la cabeza, tú. ¡Prepárate! ¡Que le ha reventado, hermano! Dijiste que no me confiara de las apariencias. Crees que has ganado, pero pronto comprenderás tu error. ¿Por qué? Un meteoro negro te ha tocado. Pronto comprenderás lo que eso significa. El fuego de la muerte. ¿El fuego de la muerte? ¿Qué quieres decir? ¡Responde! Fuego de la muerte. ¿Qué me pasa? Estoy empezando a sentirme muy mal. Tengo la impresión de que hace un calor tremendo. Me está quemando las entrañas. ¡Me ahogo! ¿Qué es eso? Parecen quemaduras. ¡Fuera! No lo comprendo. El fuego me va consumiendo desde adentro. Las marcas se extienden. ¡Ya! Entiendo. No puede ser. Este es el fuego de la muerte de la que me habló el caballero negro. Empezaba a impacientarme, caballero del cisne. Vas a tener el honor de caer ante el cisne negro. No me das miedo. No te molestes. Tus insultos ni siquiera me ponen nervioso. ¿Ah, sí? ¿Por qué voy a tener miedo si ya sé cuál va a ser el resultado de nuestro combate? ¡Defiéndete! ¡Ese es Vegeta! ¡Hormenta del mal! ¡Yo te concluro! ¡Insecto! ¡Ese sí, eh! Quiero saber que nosotros, los caballeros del bien, estamos protegidos por el calor de nuestros sentimientos. Y que el frío te convierte a ti en presa. ¡No es posible! ¡Círculo de hielo! ¿Qué? ¿Qué pasa? Me rodea la cintura. No puedo moverme. Entre los blancos y los de color humilde. Solo yo puedo liberar. Pero tendrás que devolverme la armadura de oro. ¡Eso nunca! No dejaré que la armadura de oro caiga a manos de un caballero del zodíaco. Antes prefiero tener la más horrible de las muertes. ¡No me importa! Muy bien. Si eso es lo que quieres, estás en tu derecho. Aunque debes prepararte para lo que te espera. ¿Ah, sí? Pronto la sangre de tus venas dejará de circular. Y quedarás congelado hasta la médula. ¡Rayo de hielo! ¡Por él! Cero, cero resistencia, ¿eh? Considérate afortunado. No he querido vencerte. Renuncio a mi ventaja para darte una oportunidad. Si te unes a los servidores del bien, quedarás libre. Eres muy generoso. Aunque has cometido un grave error, desde ahora tu rayo de hielo será ineficaz contra Fénix. ¿Qué dices? Mis sentidos han conseguido registrar tus técnicas. Y como mi brazo está libre, se lo comunicaré. Se ha arrancado el emblema del cisne. ¿Qué va a hacer con él? ¡Ve con Fénix! ¿Se ha molado? Todos sus conocimientos se encontraban en ese emblema. ¿Por qué lo ha hecho estallar? Y también ha desaparecido. No lo entiendo. Establece en contacto conmigo el emblema del cisne negro. Mi aliado ha sucumbido. Al menos con sus conocidos tendré la posibilidad de protegerme del caballero del cisne. Me pareció oír una campanilla. No he debido a equivocar. En fin, he vencido al cisne negro y ahora debo enfrentarme con el cisne negro. Gracias. He comprendido tu mensaje. Ya sé cómo defenderme del caballero del cisne. ¿Veis? Fénix, por fin te encuentro. Y no tardarás mucho tiempo en lamentarlo. Créeme. Amenazas. Siempre amenazas. También el cisne negro me amenazó. Y está muerto. Esa es la suerte que te espera. ¿Tú crees? ¿Dónde vas, puto vado? No he venido aquí para hablar. Van a hacer paté, ¿eh? ¡Pelea! ¡Adelante, pelea! Eh, ¿qué decís? Vemos la pelea entre patos, ¿no? Entre aves. Porque uno es un cisne y otro es un... un feni. ¿Un feni podríamos considerarlo un ave? Podríamos considerarlo un ave, ¿verdad? Hoy presentamos las cadenas de la amistad. Ataca, cisne. ¡Ojo! ¿Ahora grulla? ¡Polvo de diamante! Y todo para no hacerle nada. Conocen las técnicas por el otro... por el otro pato, ¿eh? Abrox. ¿Es que lees los pensamientos? Ignoras muchas cosas sobre mí. No solo poseo el poder de destruir los cuerpos, sino también los espíritus. Al invocar al espíritu diabólico, destruiré tus recuerdos y te volverás loco. ¡Espíritu diabólico! ¡Siembra el terror! ¿Cómo? Mamá. Pero su madre estaba debajo del agua, Víctor. Podríamos decir que su madre... ¿Eh? Comento todo, tío. Mamá. ¡Ah! ¡No! 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 Mamá. ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¿Te das cuenta de lo poderoso que soy? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No he dicho nada, ¿vale? No me das miedo. ¿Crees haberme vuelto loco con tu poder diabólico? ¡Al contrario! ¡Sólo has conseguido mi agresividad al remover mis recuerdos! ¡Ahora todas las fibras de mi cuerpo vibran de furia! ¿Qué? ¡O haz la furia! ¡Me has enojado de verdad, Fénix! ¡Voy a eliminarte! ¡Nada me detendrá! ¡Rayos de la aurora! ¡Por él! ¡Ah! ¡No! Y yo creo que no lo ha podido hacer nada porque Fénix... ¿Pero cómo es posible? ¿What? ¿Dónde está Fénix? ¿Fénix ha sacado...? Ya te lo dije, conozco perfectamente todas tus técnicas. Es imposible. No puedes conocer este ataque, nunca lo había usado contra ti. El cisne negro empleó su última fuerza en memorizar tu estrategia y hacérmela saber. ¡Me vengané! Te apoderaste de su experiencia. ¡Al fin te enteras! Ya no puedes moverte. Utilizando el poder del espíritu diabólico he paralizado... Porque es lo que está haciendo Fénix. Con esa experiencia que no es suya. Y ahora... ¡Adiós, yoga! Tu corazón dejará de latir. Es mo... Para siempre. Lo desintegra tú... ¡Dios! ¡Estúpido! ¡Tiene acusarse de ensuciar tus hermosos recuerdos! Nosotros los huérfanos no somos débiles porque no los conservamos. ¡Chacho! Has perdido porque tu espíritu se ha dejado distraer por las imágenes del pasado. Mamá. Vicky. ¿Aún no has ganado? ¡No me jodas! ¿Qué? No te vas a ir así. Te voy a dejar sin brazo. No seas ridículo. No puedes hacerme esto. ¡Suéltame, yoga! Me lo quedaré como un recuerdo. En ese caso, solo me dejas una alternativa. ¿Qué pasa? ¡Quiero saber qué pasa! Su corazón ha dejado de latir. Tendrías razón. Ha conseguido inutilizarme el brazo. Te admiro, yoga. ¡Vivan los animes de los 80 y los 90! Pasada. Me dejaste sin brazo y yo te dejo sin parte de la armadura. ¡No está muerto! ¿Era la cruz parte de la armadura dorada? ¡Ah! ¡Ya! ¡Volte! Pobre Xenia, que darle esta capilla. Así ya lo compró Disney. Pero no creo que vuelva a verlo. ¡Eso es! Voy a ver los combates. Así me distraeré un poco. Aprenderé además a pelear. ¡Luciano! Te pregunto algo. Tú que llevas más o menos el hilo de los capítulos. Si el jueves hacemos el especial y terminamos los tres capítulos que nos quedan, ¿qué terminaríamos? ¿El arco? Veré quién es. Tomiéndolo. ¡Post! ¡Es Shiro! ¿Y con su arma? Tranquilo, no soy un fantasma. Mira mis piernas. Las muevo como tú. ¡Shiro! ¡Qué contento estoy! ¿Mira mis piernas? ¿Cómo? Yo tampoco creí que algún día sería capaz de regresar de mi viaje al mundo de las tinieblas. Todo se lo debo a tu maestro. Y también has arreglado tu armadura. Yo creo que el dragón... Nunca me he sentido mejor. ¿Y vas a combatir tan pronto? Habías perdido mucha sangre. Recuerda lo que dijo mi maestro. Te dijo que la más mínima herida que te hicieras ya no tendrías la posibilidad de salvarte. Sí, lo sé. Pero estoy seguro que Seiya y los demás me están esperando con impaciencia. ¿Ah? Seiya me pidió que te entregara esto en el momento en que te viera. Martin, sería llegar hasta el capítulo 22 el jueves, ¿eh? Locura. ¿Cuál es tu signo del Zodíaco? Creo... Creo... Que soy Libra. Creo. Pero tendría que mirarlo. Hola, Seiya. ¿Qué día eres? 28. Fragmentos de la armadura de oro. Oh, Seiya. ¿Qué le pasa a su piel? Aunque está vivo... ¡Seiya! ¿Te encuentras bien? ¿Qué le pasa a su piel? ¡Seiya! 28 de septiembre, chicos. Seiya. Seiya. El cosmos. Enciende tu cosmos. ¿Cosmos? Sí. Debes encender tu cosmos para que brille y estalle. Y para que cada uno de tus golpes se transforme en un meteor. Seiya. Estalla. Debo aferrarme a la vida. Así, Seiya. Haz estallar tu cosmos y sube hasta aquí. Eres el caballero, Pegaso. Me parece que Seiya está herido de gravedad. ¡Sujétate bien! ¡Te subiré hasta aquí! Es Sean. Tiene muy mal aspecto. ¿Qué monstruo le he podido dejar así? ¿Eh? ¡El caballero negro! Bah, pobre tonto. Pierdes el tiempo al intentar salvarlo. ¿Qué? Está contaminado por el meteoro negro. ¿El meteoro negro? También se le llama la muerte púrpura. Allí donde golpea al meteoro negro, aparece una mancha púrpura que se va agrandando hasta cubrir todo el cuerpo. Cuando llegue ese momento, es hora de morir. Que se va agrandando hasta cubrir todo el cuerpo. Cuando llegue ese momento, es hora de morir. ¿Qué dices? La mayor parte de su cuerpo ya está manchada. No creo que viva más de un par de horas. Ya está más en el otro mundo que en este. Olvídate de él y ven y pelea conmigo. Veremos cuál de las dos cadenas de Andrómeda es más poderosa. ¡Vaya! Sigues insistiendo. Acabaré contigo. Si lo abandono ahora, está perdido. Debo seguir con él. ¿No puedes? Si lo abandono ahora, está perdido. Debo seguir con él. ¿No puedes? Acabo de decirte que no vale la pena. Pero ya que te gusta sufrir, adelante. ¡Tú lo has querido! Mira qué pedazo de anime, por favor. Aquí va la no censura, joder. Si yo estuviera en su lugar, lo olvidaría. Hola, dragón negro. Y vaya a ganar el dragón también, ¿eh? Acaba de una vez con eso. No vale la pena perder más tiempo. Tienes razón. Esta pareja está empezando a aburrirme. ¡Adiós, Andrómeda! Va a aparecer el dragón ahora. Coño, que yo me creía que iba a llegar el dragón a salvarlo, tío. ¡Tú te lo has buscado para que veas que no es bueno tener buen corazón! ¡Qué mal rollo! ¡Acho! ¿Pero qué anime es esto, hermano? ¡Sea! Aún estás vivo. Todavía hay esperanza. Por favor, suelta la cadena. Abandoname a mi destino, por favor. Deja de decir tonterías. Tú tienes que sobrevivir. Olvídate de mí. Es necesario que elimines a ese monstruo. No puedo abandonarte. No lo va a soltar. No lo va a soltar. Acadenado esta batalla. Suéltame. Puedes encontrar la armadura de oro. Los caballeros negros no deben tenerla. Haré una cosa que es mejor para los dos. Me soltaré. Recupera la armadura de oro. ¡Deprisa! ¡Sella! Adiós, amigo. ¡No lo hagas! ¡Sella! No llores, no es para tanto. Enseguida vas a reunirte con tu amigo. ¿Qué es esto? ¡Es el poder de la vista! Has cantado victoria demasiado pronto. Ahora comprobarás el poder de mi cadena. Última hora ha llegado. Has conseguido enfurecerme. Y ese es un error. ¡Por el poder de la destrucción! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Y lo que hemos dicho antes. Son muchos, mucho más fuertes, ¿eh? Mucho más fuertes. ¡Felicidades, Andrómeda! Has recuperado el peto de la armadura de oro que guardaba tu doble, la Andrómeda negra. No solamente tienes el peto. También estás en posesión de la pierna izquierda. Y sé ya que yace en el fondo del precipicio. Tiene tres partes más. Si eres capaz de esto, Andrómeda. Podrás reunir seis fragmentos de la armadura de oro. Claro que para esto tendrás que vencerme. Si no, seré yo el que poseeré seis de las nueve partes de la armadura. Pero tiene que venir el dragón bueno, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo unirme a la fiesta? ¡Ja, ja, ja, ja! Que Iba llegó en el momento preciso. ¡Shiru! Oye, yo me encargo del dragón. Tú ocúpate de rescatar a Se. ¡Sí, iré enseguida! ¡No lo permitiré! ¡Ja, ja, ja! ¡Deprisa! ¡Sí! Son unos tontos. ¿Por qué se empeñan en salvar a alguien que no tiene la más mínima posibilidad? Vamos a hacer todo lo posible por salvar a nuestro amigo. Aunque no creo que comprendas eso, dragón negro. La... Vamos a hacer todo lo posible por salvar a nuestro amigo. Aunque no creo que comprendas eso, dragón negro. La amistad. Va, yo no creo en esas cosas. Por culpa de esa famosa amistad, tú vas a perder la vida. ¡Prepárate! Solo era un pequeño aviso. Ahora conocerás todo mi... Por fin conoceremos qué dragón es más poderoso. ¡Pelea! Parecía la banda sonora de Rocky. Amigos. Amigas. Amigues. ¿Te imaginas? ¡Qué auténtica pasada de capítulos! A mí me está molando mucho, Saint Seiya. Yo os tengo que anunciar que este jueves... Repito. Porque este jueves, os lo digo, los directos o el directo es martes, jueves y domingo. Los directos de Saint Seiya. Aunque hago directos todos los días. Lunes, miércoles y viernes. Yu-Gi-Oh! Martes, jueves y domingo, Saint Seiya. Pero este martes no hago directo, ¿vale? Por lo tanto, ya es el jueves. Y el jueves tenemos especial. Maratón. Extensible. Full anime. Full Saint Seiya. Llamarlo como queráis. ¿Vale? Así que, pues lo tendremos... Lo tendremos ahí. Tr담�idenya. Man um.